Hola, muchas gracias por interesarte en este curso que te enseñará a establecer precios como profesional independiente o freelance de manera efectiva y con confianza para dejar de sobrevivir y comenzar a prosperar. Yo soy Alex Enteno, me dedico a la estrategia de negocios online y al diseño web en Squarespace. Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales que se dedican a intercambiar su tiempo por dinero. Coaches, fotógrafos, diseñadores, traductores, talleristas, instructores, nutriólogos, consultores, copywriters, la lista es infinita. Si tú pones tu tiempo a cambio de dinero, este curso puede ser para ti. Quiero hacer un gran paréntesis en este momento para decir que yo tengo muy claro que tú no estás ofreciendo simplemente una hora de trabajo a cambio de lo que cobras. Tú ofreces un resultado para tus clientes y a la hora de promover tus servicios sí que debes concentrarte en esto más que en cuestiones de horas, etc. Pero es una realidad que estás poniendo tu tiempo para poder cobrar lo que cobras. Tu tiempo dedicado al diseño de algún proyecto, tu tiempo dedicado a tomar fotografías, editarlas, mandarlas a tu cliente, tu tiempo dedicado a dar una consultoría o una sesión de coaching, tu tiempo está implicado en que tu servicio pueda darse. Ese es el intercambio que se está haciendo realmente. Así que mi intención con este curso es que tengas a mano todos los conceptos y que conozcas todas las variables que toman parte al momento de fijar un precio que realmente te ayude a prosperar tanto en casa como con tu negocio y que dejes de ser ese hámster que está nada más dándole y dándole a la rueda dentro de su jaulita sin realmente llegar a ningún lado. Y es que cuando fijamos los precios de nuestros servicios como profesionales independientes, es muy fácil limitarnos simplemente a revisar qué está haciendo la competencia o a checar más o menos cuál es la media en nuestra industria o en el peor de los casos, solo a preguntarle a nuestros amigos y familiares Bueno, ¿y tú cómo cuánto pagarías por esto? Y todavía esto se recrudece más si venimos de estar en un trabajo tradicional donde alguien más fijó nuestro valor por hora y por ende también lo limitó y ahora como independientes queremos que alguien más nos ayude y nos venga a decir cuánto debemos cobrar. Si eso es lo que estás esperando de este curso, temo desilusionarte porque aunque en la primera sección vamos a estar haciendo varios ejercicios matemáticos para encontrar cifras puntuales, hay muchas otras cosas que se involucran al momento de fijar un precio efectivo y que sea realmente una estrategia de precios que no son tan numéricas y que no existe una fórmula mágica todopoderosa. Fijar precios es una tarea muy relativa y lo es por varias razones, pero la principal es que cada negocio es diferente, cada profesional trabaja de forma diferente y pues las ambiciones y las necesidades y lo que significa para cada quien el éxito se ve de forma muy diferente en cada caso. Lo que quiero es que conozcas todo lo que toma parte, que lo involucres en tu estrategia de precios de manera equilibrada para que no exista un desajuste entre lo que ingresa y lo que egresa. Con variables no me refiero simplemente a cuánto ascienden tus gastos fijos mensuales, por ejemplo. Hay cuestiones como tu mentalidad sobre el dinero, por muy wu wu que suene, que toman parte muy importante en todo esto. Cuestiones como de qué tan afinado está tu modelo de negocio, qué áreas de oportunidad hay en él y cuestiones como lo bien o mal que estés posicionando tu marca y cómo te estás promoviendo. Todo esto puede estar tomando parte o no tomando parte y por ello no estás viendo el resultado que esperas con tu carrera en el campo económico. Fijar tus precios de manera correcta, afinar tu modelo de negocio, posicionar tu marca como debe ser, de verdad te llevará a prosperar, a poder contratar al personal adecuado para aligerar tu carga de trabajo, a que puedas invertir en equipo, en software, en diseño, en creación de procesos que te lleven a generar más ventas. Es crecimiento que vas llevándote a más crecimiento. Pero establecer mal tus precios, en el mejor de los casos, te va a tener dando vueltas en un mismo eje, en el mejor de los casos, pero te puede poner en el peligro de endeudarte, de enfermarte por el estrés y el agotamiento extremo al que estás expuesto. Y es muy complicado que ofrezcas una experiencia de calidad a tus clientes si estás como en este agujero negro que se está absorbiendo todo de ti y todas tus ganancias y no te está dando nada a cambio. Pero quiero que no te preocupes, al finalizar este curso tendrás una idea mucho más clara de cómo ir moviendo las piezas del tablero a tu favor. ¡Gracias!